¡Suscríbete! Lo que pasó ayer en el chiringuito con Rubiales Donde se le preguntó por el caso Negreira al señor Rubiales Y bueno, claro, evidentemente he dicho Hostia, no sabía que Rubiales había ido a hablar del caso Negreira O a exponerse a que le pregunten sobre el caso Negreira de Peapá Toda la gente que está en el chiringuito Y tengo que deciros dos cosas Una, que después de ver el vídeo Sigo pensando lo mismo que pensaba antes Hay que llegar hasta el final Pero verdaderamente parece que el hombre, el señor Negreira Era un hombre de paja Y que yo creo que ha habido una corrupción para sacar dinero Pero no veo por qué el Barça tendría que estar Yo creo, me abono a la tesis, llamarme incrédulo De que el Barça fue estafado Pero no porque quisiera manipular la competición Sino porque un señor con unas empresas le tomó el pelo al Barça Ya está, con la cooperación de aquel directivo que murió en diciembre Que no recuerdo el nombre ahora Y que para mí montaron un entramado para ir sacando dinero del club Y con la excusa de informes arbitrales y tal Bueno, pues ir sacando dinerillo Para luego metérselo ellos en el bolsillo directamente Y sacarlo y luego dar al señor Contreras Y luego darsele al señor Contreras Que también es una putada estar hablando de este señor cuando no se puede defender También os lo digo O sea, porque también imagínate que fuera tu padre Y aquí todo el mundo hablando del señor Contreras Que esa muerte no se puede defender, ¿no? Igual tampoco es culpable Que claro, también aquí este es el problema Bueno, pero el señor Rubiales habló ayer Y os voy a dar mis impresiones Lo primero, rápidamente Para que tengáis una idea de lo que dijo Rubiales A ver si no me dejo nada Porque estoy haciendo este vídeo muy rápido Y un poco de memoria Rubiales básicamente dijo Que el señor Negreira no tenía absolutamente ningún tipo de competencias Lo único que hacía era de informador De ascensos y descensos Que no de la toma de decisión Tampoco asignaba ni colaboraba Y es más Decía que prácticamente no participaba de ninguna reunión Excepto una, dos al año Al final Donde se comunicaban Quienes eran los árbitros que iban a subir y bajar, etc Y luego este señor Hacía ese trabajo de comunicarlo Pero que en principio Sus atribuciones En el CTA No tenían prácticamente ningún tipo de trascendencia Como para poder adulterar la competición Esto es importante porque fijaros Es que además el señor Negreira Y esto yo no sigo Sigo sin entender Por qué estas piezas de información En la caverna Se siguen sin tener en cuenta A ti te están diciendo Que no cobra salario Y que no tiene atribuciones Y eso cuadra Lo que no cuadra Es cobrar un salario de la hostia Y no tener responsabilidades Esto sí que no cuadraría Si dijeras No, no Cobraba 150.000 euros al año Pero no No tenía ninguna atribución Entonces ¿Para qué coño se le pagaban 150.000 euros al año? Ah, te dicen No, no Era un hombre que estaba ahí Simbólicamente Porque era amigo del otro Pero no cobraba nada O sea No tenía un salario De la Real Federación Española de Fútbol Bueno Eso va en línea Con no tener ninguna responsabilidad Señores En cualquier empresa En cualquier organización La responsabilidad Y el salario Van correlacionadas Cuanta mayor responsabilidad Mayor salario No existe una correlación inversa Donde cuanta mayor responsabilidad Menor salario Y viceversa No Esto no existe Por lo tanto Aquí hay una pieza informativa Que es la del salario Que yo no sé por qué Nunca se habla Porque nunca se comenta Que este señor No tenía salario Ergo Ergo Tenía que ganarse la vida De algún modo O el señor Negreira Iba a vivir del aire Pregunto Por lo tanto Es normal que tuviera Empresas Ergo De que iban a ser sus empresas De fabricación de pan Cuando él había sido árbitro No Tendrían que estar Relacionadas con algo Con el mundo del fútbol Y algo Relacionada con el arbitraje Si no De que Y luego encima te dicen No es que no tenía No había incompatibilidad Para hacer este tipo de trabajos Hombre Vale Pues si no había incompatibilidad No cobraba No pinchaba Ni cortaba La pregunta que me hago es El señor Rubiales dice Que el hecho de que el Barça Pagara A este señor Es muy grave Y yo me pregunto Pero por qué es muy grave Si pagarle a este señor No podía tener Ningún efecto práctico En nada Yo no entiendo Sigo sin entender Yo no sé si es que vamos Con un cassette O qué pasa No acabo de entender La gravedad Si tú estás diciendo Que este señor Podía Trabajar No tenía incompatibilidad No tenía un contrato laboral No cobraba un salario No tenía responsabilidades No podía adulterar nada Y el Barça Le pagaba Por unos informes O por lo que coño fuera Porque es tan grave A ver Lo grave Lo grave para mí Es Que se hubiese pagado A Sánchez Armini O Que este señor Tuviera un salario Y tuviera atribuciones De designación de árbitros Y De Y de Influenciar En los ascensos Y descensos De los árbitros A primera división Esto si sería No grave Gravísimo Pero en el momento En el momento En que te dicen Que este señor No pintaba nada Era un cargo simbólico Es como decir Es como hacer lo siguiente Es como si de repente Nos enteramos Cuando Johan Cruyff Era presidente de honor Del Barça Y nos enteramos Que ha estado cobrando Del Real Madrid Y dirías Hombre Esto es gravísimo O sea Nuestro presidente de honor Cobrando Si presidente de honor No significa nada Es un título Que no sirve para nada Le dejamos entrar En el estadio gratis Y va con una insignia En Madrid le puede O sea Claro que puede recibir dinero Del Real Madrid Si quiere hacer negocios Con el Real Madrid No es estéticamente bonito Que Cruyff Ganara dinero Con el Real Madrid Pero bueno También pienso Bueno Ya que es Cruyff Y que es uno de mis ídolos Y si le puede arrancar dinero Al Real Madrid Pues casi casi Que hasta me alegraría Diría Pues mira ¿Sabes? O sea Dinero que nos traemos para acá Pero bueno Dirías ¿Por qué es grave? Si es un presidente Que tiene unas atribuciones Que no pintan nada Es presidente de honor Bueno Pues si te están diciendo Que este señor Era un hombre de paja Que no cobraba salario No tenía incompatibilidad No entiendo Por qué se sigue insistiendo En que es Súper grave Estéticamente No es estético Es verdad que es feo Pero yo no lo catalogaría De grave Repito Grave es Porque claro Si esto es grave ¿Cómo se le catalogaría Si fuese el presidente Del CTA Con salario Y teniendo todas las atribuciones Que tenía Sánchez Arminio? ¿Cómo se catalogaría eso? Porque claro Te quedas sin adjetivos Entonces hay que saber medir No podemos decir que es grave Porque parece que es lo correcto Pero luego cuando miras La sustancia del asunto Tú mismo le quitas la gravedad Este juego no lo acabo de entender Yo no acabo de entender Que Rubiales le quite gravedad Y lo cataloga de grave A mí en la cabeza Esto me explota No acabo de entender Cuál es el mecanismo Por el cual uno no ve la contradicción También es verdad Que Rubiales dijo algo Que me gustó Evidentemente sabéis que Rubiales Tiene muchos enemigos Y ahora van a salir todos De la cueva Y en la caverna Ni te cuento Que dijo Que ellos no podían Juzgar Y que esto se tenía que dirimir En el juzgado Que no se podían tomar Porque claro Insistían en las sanciones En las sanciones En las sanciones Claro, él decía No, sanciones Sí Pero no por el puto morro Sanciones Si se demuestra Que se ha hecho algo Y decía Mira En la UEFA Y en la Liga Y en la Federación Perdón Hay muy buenos juristas Los mejores del mundo Y estos van a estar atentos A la resolución judicial Y según Los informes Que vean de las investigaciones Y según lo que vean En el juicio Donde la Real Federación Española de Fútbol Está como acusación particular O sea que tiene acceso A todo el sumario Pues entonces Ahí actuaremos En base a lo que Veamos en esos documentos Y a la resolución judicial Esto que parece En un estado de derecho democrático Parece lo más normal del mundo Lo que nadie se atrevería a discutir Oye Es lo que tiene que hacer la Federación Y él mismo lo dice Hay que dejar que la gente Se pueda defender Y expresar en el juicio Y luego tomar decisiones Y dice No me temblar al pulso Si evidentemente Hay que tomar decisiones Chungas Se tomarán Pero no se van a tomar Porque haya presión mediática Reconociendo Que hay una presión mediática De la hostia O sea Porque hay una presión mediática De la hostia Para castigar Tú vas viendo los programas Y por ejemplo Ferreras Que he visto un cachito También en un vídeo Ferreras Del Alrojo Vivo Un presentador de ahí Que está más loco Que una cabra Y que es muy amigo De Florentino Pérez Este tío Simplemente dice Que el arbitraje español Está manchado Ya no habla del Barça Ya tira a todos lados ¿Por qué? Por sus santos cojones Porque si tiene pruebas De que está manchado Que las saque Pero esto de decir No, no Que el arbitraje español Está manchado Pero hombre Como haces una aseveración De este calibre Tú sabes lo que implica Para la competición Para nuestro país Hacer este tipo de acusaciones Solo para ganar audiencia Que este tío Le tendrían que sacar El carnet de periodista Si no tiene las pruebas Tendría que tener cuidado Con las declaraciones que hace Porque ya no Y repito Aquí ya no está hablando el Barça Habla de que el arbitraje español Está manchado Esto no tiene ningún sentido Bueno, luego tenéis a la caverna Evidentemente que se pondrá malita Porque ¿Qué pasa? Que todos los vídeos Que vais a ver De lo de Rubiales ayer Serán negativos Porque en la caverna Lo que sí quieren Y esa es la presión mediática De la que habla Rubiales A la que él no va a ceder Porque él se va a regir Por lo que está pasando en el juzgado Igual que dijo también ayer Que la UEFA va a hacer lo mismo O sea, tanto UEFA Como la Real Federación Van a guiarse Principalmente Por lo que suceda en el juzgado Que es como tiene que ser Que es como tiene que ser Recordemos Estamos en un estado de derecho Donde hay una presunción de inocencia Donde tienes derecho a una defensa Y donde hay que demostrar los hechos No insinuarlos O intuirlos O decir que han sucedido Porque yo quiero que hayan sucedido ¿No? Ahora bien También os digo otra cosa Otro clip Otro trocito que he visto Del vídeo este Del chiringuito Le pediría a J. Jordi Que no hable mucho Le pediría a J. Jordi Que no hable mucho Porque Ayer él insinuó Que quizá al Barça Que al Barça Le habían engañado Con el señor Negreira Porque En el Barça Les hicieron creer Que sí podía influir Pero se ha demostrado Que no puede influir Señor J. Jordi Si tú vas diciendo esto Realmente Calibra lo que estás diciendo Estás diciendo Que el Barça Intentó adulterar Le engañaron Diciéndole Que este señor Podía adulterar Y no podía Pero el Barça Tuvo la intención De adulterar Esto es como si Tú no matas Pero tienes la intención De asesinar Y tienes en tu casa Mapas Planos Las armas Un escrito De que vas a matar A fulanito Y tienes toda la intencionalidad De hacerlo Pero cuando vas a hacerlo Uy fallas Y no le das con el tiro Y tal Bueno Eso ya es un delito Amigo mío Entonces claro No abones esa tesis No seamos tan zoquetes Tampoco No nos peguemos un tiro En el pie Porque si J. Jordi Va a ser nuestra defensa En el chiringuito Pues mejor Me parece que se fue del chiringuito Porque es mejor Que se fue enfadado Que se fue Que se pire Y que no diga Estas chorradas De que el Barça Le engañaron Porque Intentó comprar favores De un tío Que no le podía prestar favores En el CTA No Eso no es lo que pasó J. Jordi Lo que pasó es Que un directivo del Barça Que era amigo de Negreira Encontró en Negreira Una excusa Para poder desviar dinero Para su bolsillo No para influenciar en la liga No había una intencionalidad De influenciar A pesar de que el señor Negreira Cuidado Dijo aquello de Creo que el Barça Me contrató Para asegurarse De que había neutralidad Que eso no es lo mismo Que adulterar Cuidado Porque eso también Mucha gente se agarra a esto Pero también dice en el escrito Que eso es una apreciación personal Porque a él nunca nadie Le dijo algo así O sea Que es que él asume Que a él se le contrata Para asegurarnos neutralidad Pero mirar también Poca gente se para a pensar en esto Para asegurarse La neutralidad O sea Que la competición Fuera justa No sé Es que Claro Es que eso indica Que desde el Barcelona Había indicios De que no De que no era justa Pero bueno En cualquier caso Señores Rubial desapareció ayer En el chiringuito Y creo que hizo O creo que sus declaraciones Lo que he visto Es lo que tiene que ser Lo coherente Lo racional Lo normal Es decir Que vamos a esperar al juicio No es empezar a hacer Como han hecho todos los periodistas Que se creen más listos que nadie Allá simplemente decir Que el Barça es culpable Que esto es lo más grave del mundo Y que hay que sancionar al Barça Y mandarlo a segunda división ¿Por qué? Bueno porque lo dicen ellos Ya está Es que más Porque lo dicen ellos Y ya está Sí Lo de los pagos a Negreira No lo niega nadie Pero hay que saber Por qué Se hacen esos pagos Porque en el por qué Está realmente La gravedad Del asunto En ese por qué Está la gravedad Entonces Ahora no se sabe Si es grave o no Más Teniendo en cuenta Las piezas de información Que tenemos Que el tío No tenía cargo Que no cobraba Que no tenía contrato Con la federación Y que no tenía incompatibilidad Todos estos factores Juntos Confirmados por Rubiales Que ahora mismo Es el presidente De la federación Coño Es que claro Con todo esto juntos Y encima El por qué se le pagaba No tenía nada que ver Con una intencionalidad De alterar la competición Hijos míos ¿Dónde está la puta gravedad? De un tío Que no tenía salario Ni atribuciones En el CTA Más que una vicepresidencia De paja ¿Dónde está? ¿Dónde está Esa cosa tan grave Y tan insoportable Que el fútbol español Está manchado? El Barça Se ha cargado El fútbol español No, no, no No, no, no Señores Maduren Maduren Háganse mayores Algunos Que ya Algunos Hasta los pelos de los huevos Se os han caído Os han nacido Y ya de viejos Se os han caído Y estáis ahí Diciendo chorradas Cobrando un dineral Que también eso es grave Eso sí que es grave Eso también es grave Que tengáis un nivel De profesionalismo Tan paupérrimo Y estáis cobrando Lo que estáis cobrando Por hacer programas de televisión Que son una auténtica Basura desinformativa Y ahí estáis cobrando Ahí estáis cobrando Eso también es grave Amigo mío Eso también es grave Señores Nos vemos en el próximo vídeo Vuestro amigo vecino Es Padre Kule El superhéroe del Barça Que no sirve para nada Chao